¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a BigSpain. Bienvenidos a todos al último vídeo de este año 2020. Hoy es 23 de diciembre, falta un día para Navidad y esto que estáis viendo es el vídeo especial de Navidad, donde como habréis visto en la miniatura, en el título y como estáis viendo ahora, vengo a repasar todos los modelos que Victorinox ha dedicado en los últimos cinco años a la Navidad y son muchos más de lo que os pensáis. Así que chicos, si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, conocer todos los modelos, en qué año salieron, cuántas unidades salieron de cada, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y como podéis observar, las piezas están divididas en dos montones. ¿Están divididas porque no cogen en el plano? No, están divididas así por algo y es que estas diez ediciones de Navidad que Victorinox ha sacado a la venta, están divididas o yo al menos las voy a dividir en dos colecciones. La colección de la izquierda sería la colección original o la colección principal y la colección de la derecha sería la colección que yo he llamado Retail. Ahora os explico las diferencias. Vamos con la colección de la izquierda. Consta de seis piezas, la primera salió en el año 2015 y la última en este año 2020. Ese tipo de piezas se venden en cualquier parte del mundo, da igual que haya tienda oficial en el país o no, ¿vale? Por así decirlo, serían piezas como puede ser pues las Alok de todos los años o las Classic. Son piezas que se venden para todo el mundo y que digamos así que todo el mundo tiene acceso a ellas. Repito, parte izquierda, colección original. Si nos fijamos en la parte derecha tendríamos la que yo he llamado la colección Retail. ¿Por qué colección Retail? También podéis llamarla si queréis colección secundaria y es que esas cuatro piezas que estáis viendo ahí, que harían las diez, ¿vale? Las diez en total, solamente, al menos al principio, se vendían en las tiendas Retail, que es así como se llaman, las tiendas originales o las tiendas de la propia Victorinox. Al principio solamente se vendían en Suiza, en Alemania y luego sí es verdad que empezaron a venderse en Estados Unidos, en México, en países donde existe Victorinox como tal, ¿vale? Existe Victorinox USA, existe Victorinox México. Es verdad que las dos últimas ediciones ya empezaron a distribuirlas por más países, yo creo que porque le sobraban piezas, ¿vale? Esa es mi teoría, pero esto quiero que lo tengáis muy claro. A la izquierda colección original y a la izquierda, a la derecha, perdón, colección secundaria o colección Retail. La mejor forma de que os enteréis bien qué modelo pertenece a cada una, es viendo uno por uno esos diez modelos. Y comenzamos con la primera pieza de la colección original, del montón de la izquierda, donde tenemos la White Christmas Klimber 2015, la primera de todas. Le tengo un cariño especial, precisamente por eso, porque fue la primera y la verdad es que a mí particularmente me impactó el hecho de que llevase esas cachas blancas traslúcidas. Habíamos visto cachas grises, las Silvertech traslúcidas, pero nunca, nunca las habíamos visto en blanco. Yo la tengo desde el principio, de hecho en el canal tenéis un vídeo malo, sí, pero tenéis un vídeo sobre ella y la verdad es que me gustó muchísimo. Como veis, la presentación era en una caja de plástico blanca, caja mala, pero sí es verdad que iba muy acorde, yo creo, con el modelo. A mí en sí la caja me gustaba. Vamos a sacarla de la cajita. Voy a enseñaros exactamente la navaja, aunque no vamos a ver todas sus funciones, porque recordad que son 10 piezas y si no el vídeo quedaría súper súper largo. Así que chicos, aquí la tenemos, repito, White Christmas Klimber 2015 con 14 funciones. Ahí arriba os estaré poniendo una foto para que veáis todas las funciones abiertas y la verdad es que, repito, una belleza muy limpia, muy pulcra, que digamos, y para mí es la segunda más bonita de toda la colección principal, de toda la colección original. Me gustaría que me dejases en los comentarios, ya os lo adelanto, cuál de todas os ha gustado más o cuál de todas os ha gustado menos, ¿vale? Klimber del 2015, fijaros en la parte de atrás cómo es, es impresionante y es una de las piezas más buscadas por todos los coleccionistas, de verdad, sin ninguna duda. En este caso no había sorpresa en la hoja principal, así que nada. Vamos con la White Christmas del 2016, una Evolution 10. A mí la verdad es que posiblemente sea la que menos me ha gustado de todas de las 10, o sea, sin ninguna duda. Misma caja, vamos a sacarla de aquí. Misma caja, mismo sistema. No es que haya sido una decepción en su día, porque al final, pues, yo creo que fue una colección súper, súper bonita, pero también os digo que, a mí, ya os digo, me parece la más fea absolutamente de todas. Más pequeñita, 85 milímetros, 13 funciones, ¿vale? 13 funciones, por ahí arriba estaréis viendo la foto, y sin más. Tampoco habíamos visto este tipo de cachas en color blanco, pero, pues, la verdad es que yo creo que da igual. En este caso, algo distinto, menos mal, es que le pusieron esos copos de nieve grabados a láser en la hoja, pero por lo demás, repito, a mí me parece, pues, es que de verdad, la más fea de todas. Vamos con la del 2017, y es la White Christmas Explorer, de 16 funciones. Esta es verdad que cuando la vimos llamó bastante, bastante la atención. Misma caja también, vamos a sacarla, para que la veáis en todo su esplendor, y es verdad que esta, bueno, gustó más. Con el paso del tiempo, quizás haya dejado de gustarme tanto, pero, bueno, es una navaja bonita, es una navaja diferente, le subieron las funciones, repito, esta tenía 16 funciones, es una Explorer, y el hecho de que llevas esos copos de nieve en 3D en la cacha, pues, la hacía súper bonita, tanto por la parte de adelante, como por la parte de atrás. Para los curiosos, diréis, ¿por qué muchas de las que enseñas no tienen pinza, no tienen palillo? Pues, porque están puestas en una peana, a la cual hay que quitarle el palillo, y no lo he metido para hacer el vídeo directamente. Repito, 16 funciones, muy bonita esta Explorer, la verdad, llamó muchísimo la atención, y como podéis observar, en la hoja no había ningún tipo de motivo, por lo que, bueno, la navaja, pues, no dejaba de ser una Explorer de cachas blancas, cachas en seguidor, con esos motivos en 3D, pero, ojo, muy bonita. Llegamos al año 2018, donde vuelven a tocar la medida, recordamos que la primera era una Klimber de 91, luego baja una Evolution de 85, suben una Explorer de 91, y ahora toca una Sportsman de 84 milímetros, también llamada White Christmas, y de 13 funciones. Misma caja, vamos a sacarla también de la caja, y vamos a verla porque esta, la verdad, es que me gustó bastante. Ese arbolito, esa tontería de arbolito, porque no deja de ser como un garabato, a mí me gustó bastante, me impresionó bastante, es una navaja muy limpia también, muy bonita, con un detalle, o sea, con detalles que tampoco hacen falta que sean muy exagerados, y es una navajita que a mí me gusta mucho. Por la parte de atrás no tiene nada, blanca impoluta, cachas de seguidor, vamos a ver si en la hoja tiene algo, uy, sí, en la hoja sí, tiene esas estrellitas grabadas también al láser, que le dan un toque bastante especial. Repito, una de las ediciones que también más me ha gustado, por su sencillez, su limpieza, no sé, a mí la verdad es que me gusta bastante, y es posiblemente, o está mejor dicho, en mi top 5 de navajas de Navidad. Y vamos con la quinta de esta colección original, ya nos llama la atención la caja diferente, más larga, porque aquí nos trae un regalo, pero esta, en lugar de llamarse como las otras White Christmas, se llama Winter Magic, y diréis, ¿y por qué le han cambiado el nombre? Bueno, pues os digo una cosa, y es que la versión oficial, y es la verdadera, es que, bueno, White Christmas, quería decir en español, pues Navidad Blanca, pero no en todos los sitios la Navidad era blanca, por lo que quisieron cambiarle el nombre desde el 2019, este sería el primer modelo que le cambian el nombre, y la llaman Winter Magic, y diréis, pero es que en todos los sitios del mundo ahora mismo no es invierno. Bueno, pues, 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 es un poco tontería, es una explicación que yo no os la puedo dar, pero es real lo que os estoy contando. Winter Magic, en este caso el modelo sería Super Tinker, con 14 funciones, y viene en la parte de abajo con un regalo, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Quizás el diseño, ahora con el paso del tiempo, no sea el más acertado, la caja, como veis, es lo mismo, pero un poquito más larga, ¿vale? Para meter el llavero amuleto, digamos así, pero bueno, en su día me gustó muchísimo, y no es una navaja para nada fea, ¿eh? De hecho, vienen, están esos abetos de Navidad, esos copitos de nieve, el pájaro, y por la parte de atrás también tenemos un diseño que en otros de los modelos no venía diseño en la parte de atrás, así que, bueno, me parece una de las mejores ediciones. Vamos a mirar si en la hoja había sorpresa, pues no, en la hoja no había sorpresa, así que, bueno, me gusta, me gusta esta Super Tinker, sabéis que las, el modelo Tinker son de los que más me gustan, y me gustó muchísimo esta edición, y aquí, como estáis viendo, venía acompañado para poner en la anilla, ¿vale? Esta estrellita, a modo de llavero, o a modo de amuleto, que me parece un puntazo, y por lo menos, bueno, pues en este año 2019, aparte de cambiarle el nombre a la edición, que repito, seguiría siendo de la colección original, da igual que le cambié el nombre, pues me parece que hicieron, bueno, pues, pues, una edición bastante chula. Y llegamos a la última, a la sexta de esta colección original, donde nos encontramos otra Winter Magic, en este caso, una Pioneer X de 9 funciones, para mí la más bonita de todas, de las 10, sin ninguna duda, lo he dicho muchas veces en los directos, es verdad que no tiene vídeo, ya lo expliqué porque no tiene vídeo, ¿vale? Pero hoy ha llegado el día de enseñárosla un poquito, me parece realmente espectacular, como estáis viendo, cambian la caja, una caja muy, muy chula, y muy acorde con el tema de la Navidad, como veis, con esos copos de nieve a lo largo de toda la caja, y si nos vamos a la parte de atrás, pues más de lo mismo. Ahí estaríais viendo la referencia, y vamos a sacarla de la caja, porque la presentación me parece muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que todas las anteriores, muchísimo mejor. Vamos a sacarla de la caja, vamos a ponerla ahí, vamos a quitar el cartoncito por aquí, chicos, y repito, vuelva a llamarse, porque ya veis que lo habían cambiado en el 2019, Winter Magic, y como veis, en aquí también viene con un detalle, con un nuevo amuleto, digámoslo así, o llavero, ¿vale? Muy chulo, quizás más chulo a este, que es un copo de nieve, ahí lo tenéis, más bonito que posiblemente la estrella del año pasado, ¿vale? Pero me parecen dos detalles muy bonitos a la hora de hacer una edición. En este caso vamos a sacar la navaja porque, repito, me parece espectacular, la más bonita absolutamente de todas. Pioneer Alox X, Pioneer X Alox, y es impresionante, con esas cachas en tonos grises azulados, adornados con esos motivos de copo de nieve. Realmente espectacular. Me hace gracia porque, bueno, no le hice vídeo, ya os digo, y me está extrañando hasta enseñarosla. Vamos a fijarnos si en la hoja tenía algo, pues no, en la hoja no tenía nada, pero, 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 eso no lo hace de menos, ya que, repito, para mí, y me gustaría que me deje así sin los comentarios para vosotros, es la más bonita de las diez, junto con otra que ahora os enseñaré de la colección retail. Y si antes os enseñaba seis de la colección principal, o de la colección original, ahora os voy a enseñar cuatro piezas, hasta llegar a esas diez que existen, de la colección retail, de la colección secundaria. Algo que nos llama la atención es el tema de las cajas, donde vemos tres cajas iguales y una caja diferente. Sí, pues vamos a comenzar con esta, que es la primera de esa colección retail. Por cierto, es la primera de la colección retail y es la última que me ha llegado, incluso me ha llegado después de la última Winter Magic. Y este es que, como muchos sabéis, de hecho alguna vez lo he dicho en el directo, esta pieza me faltaba en mi colección. Y gracias a un buenísimo amigo, a un queridísimo amigo, me la ha regalado hace escasamente un par de semanas. Por fin cierro mi colección de Navidad. Para mí es la segunda más bonita de todas, de las diez, y posiblemente sea la más difícil de conseguir de todas, incluso casi más que la Klimber del 2015. No me enrollo más, como estáis viendo, venía en una caja sin más. Salió a la venta en el año 2016 y se llamaba Make a Wish. Así que vamos a sacarla de la caja. Viene con la etiqueta, sin embargo, se llama simplemente Christmas Knife. ¿Por qué? Porque yo creo que sacaron esta pieza en plan, vamos a sacar esta pieza en el 2016, ¿vale? Y ver qué pasa. Así que, bueno, la verdad es que no tengo claro si llegó a triunfar o no. A mí me parece, repito, espectacular. A la par casi que la Winter Magic de este año, o quizás un poquito por debajo, ¿vale? Pero si miramos el número de unidades y si miramos lo difícil que es de conseguir, bueno, casi la Winter Magic es igual, pero bueno, no. O quizás sea para mí la más importante. Ojo, ha cogido, una cosa es que me parezca la más bonita o no, pero para mí es la más importante de toda la colección. Ya os digo por qué, porque me la regaló un increíble amigo, un buen amigo, desde aquí le mando un abrazo. Cierro así toda esta colección y ya sabéis que para mí las piezas tienen un gran valor sentimental, no económico. Así que para mí es la pieza más importante de todas las de Navidad y también una de las piezas más importantes de toda mi colección. No me enrollo más. 2016 Make a Wish, una Climber con 14 funciones. Como veis, tonos azules y azules oscuros. Esto sería un cielo, ¿vale? Con copos de nieve, un cielo estrellado y en la parte de atrás vendría con ese cielo y una leyenda. All you wish for Christmas 2016. Me parece realmente espectacular. Antes os decía, miento, 14 funciones o 15 funciones porque llevaría el mini destornillador. No sé qué os parece, dejádmelo en los comentarios, es realmente espectacular. Estas no tenían nada en la hoja, me da igual. Esta navaja vale mucho y repito, vale mucho para mí de manera sentimental. Acabamos de ver la Make a Wish del 2016 y aquí debería de estar la del 2017. ¿No es así? Pues no, ya que en el 2017 victorinos no sacó ninguna Make a Wish a la venta. Yo no sé si las del 2016 es que no se vendieron o solamente era para ese año puntual, pero en el 2017 no sacaron ninguna a la venta. Así que para ver la siguiente tenemos que remontarnos al año 2018, donde nos encontraremos otra Climber, ya que las cuatro de esa colección retail son todas Climber, en una caja diferente y con un motivo bastante chulo. Y es que como estáis viendo, el Special Edition venía, ya nos adelantaba el color de la navaja que iba en su interior. Ojo porque ya no se llamaba Make a Wish a seca, sino que los habían titulado como All You Wish For, ¿vale? Repito, estas son cuatro, aunque se les cambien el nombre, pero bueno. La caja ya las habíamos visto porque no dejan de ser las mismas cajas que las Alox y como estáis viendo en la parte de atrás ponía Retail Exclusive, exclusiva para tiendas oficiales de Victorinox. De ahí a que yo la llame, colección Retail. Vamos a sacarla de la caja y es una de las más bonitas también. Colores muy llamativos, en ese color verde árbol, lo verde digamos como queráis. Otra vez vienen los copos de nieve, como no. Tacto rugoso, tacto en 3D y por la parte de atrás también viene grabado el All You Wish For. Lo mismo, llevaría las 14 funciones principales más el mini destornillador que haría la 15. En la hoja no llevaría nada porque ya os dije que no llevaba nada y me parece también una de las más bonitas de todo y a su vez más difícil de conseguir, entre comillas. A partir de aquí ya llegaron temas de revendedores y toda esta historia y es verdad que ya se pudo conseguir de manera más fácil. Aunque repito, solamente estaban hechas para las tiendas retail. Vamos con la del año 2019, también llamada All You Wish For y obviamente era también una Klimber. Nos adelantan que las cachas son marrones quizás, pues sí, porque eran fabricadas en madera. Esto... ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! En madera. Quizás de las cuatro sea la que menos me gusta, posiblemente, pero bueno, es un puntazo y luego os diré por qué. Porque es la más rara de todas. Es de la que menos unidades se han hecho, por lo tanto, repito, es la más rara o la más exclusiva de todas. Luego os diré exactamente cuántas. Estaba fabricada en cachas de nogal y como estáis viendo no llevaba herramientas de cacha, ni pinzas, ni palillo. Por la parte de atrás es verdad que venía el año 2019 y también copos de nieve. Mini destornillador, cachas de nogal sin más, grabado también a láser, en la hoja tampoco ponía absolutamente nada y repito, para mí está muy chula. Es la más especial de toda la colección de las 10, la más exclusiva de las 10, pero bueno, para mí de estas cuatro quizás sea pues la menos llamativa, la menos bonita. Y vámonos con la cuarta de esta colección Retail, la última, donde ya nos adelanta el año en la caja. Y es que las otras dos no venía con el año, a mí me parece un punto. Y como estáis viendo, año 2020. Hace escasamente un par de meses que salió a la venta. Misma caja, también nos adelanta que tiene un color amarronado y también este diseño me gusta muchísimo, que en los otros pues no venía. Esta le cambian el nombre, las dos que acabáis de ver se llamaban All You Wish For y esta le vuelven a cambiar el nombre y la llaman For You. Pero repito, que le hayan cambiado el nombre no quiere decir que no pertenezca a la colección Retail. También fabricada en cachas de madera de nogal, lo que pasa es que para mí, para mí, es mucho más bonito el diseño de esta 2020 que la del año 2019. Ya no influye tanto el color de las cachas, que obviamente es madera y no puede haber prácticamente dos iguales, pero sí que es verdad que el diseño de este año me parece mucho más bonito, con esa especie como de paisaje. Un arbolito simplemente con unos detalles muy finos hace un diseño muy bonito. Un arbolito con estrellas de navidad y a mí me parece de verdad un puntazo. Posiblemente me guste más incluso que la verde, posiblemente, posiblemente. A mí me gustó muchísimo y si nos vamos a la parte de atrás, pues esa estrellita con el año 2020 grabado. Lo mismo, no lleva herramientas de cachas tampoco, ni pinzas ni palillo, pero sí que lleva mini destornillador. Y en la hoja, en este caso, sorpresa, en la hoja sí que lleva grabada esa estrellita que le da un toque muy muy chulo. Repito, para mí, en el ranking posiblemente de esta colección Retail sería la segunda. Y un dato muy curioso es que, como os enseñaba antes, la primera etiqueta o cartoncillo ponía que era Retail Exclusive. La siguiente ya no ponía nada. Y la última, la de este año 2020, tampoco. Ojo, porque yo no sé si fue una estrategia de primeras, el hecho de quitarlas por si luego las vendían o no, pero sí es verdad que estas dos últimas ya empezaron a venderse después, no cuando salen a venta, pero después, por otros países que no tienen tienda oficial de Victorinox. Política de empresa y demás, que hay veces que es un poco difícil de entender, pero para eso estamos aquí, con esta guía especial de la colección Christmas, o llamarlo como queráis. Bueno, pues una vez vistas y analizadas una por una todas estas ediciones, os he preparado esta guía para que entendáis mucho mejor el orden de toda la colección y, sobre todo, para que sepáis también cuántas unidades se hicieron de cada una de ellas. Es verdad que por las redes sociales habréis visto alguna foto muy parecida, una foto de todas juntas, pero para mí este es el orden oficial, porque aunque empiezan bien y colocan la tercera, esa Make a Wish del 2016, luego, por ejemplo, la del 2018, la varían y la ponen antes que la 2018 de la serie principal, que es lo que no entiendo. Así que el orden oficial sería este, ¿vale? Comenzando por la del 2015, ¿vale? Que sería de la colección principal, 2016 colección principal, 2016 colección secundaria, 2017 colección principal, no hubo en el 2017 navaja secundaria, 2018 principal, 2018 secundaria, 2019 principal, 2019 secundaria, 2020 principal y 2020 secundaria. Ese para mí sería el orden correcto de estas fotografías y el orden correcto de la colección. Y vamos ahora con el número de unidades que se fabricaron de cada una de ellas. Os lo he dicho, ya lo sabéis, están limitadas a un número exacto de unidades, por lo que yo os he puesto ese número en la parte inferior de la guía, debajo de cada navaja, como estáis viendo. Seguro que alguno de vosotros ya está diciendo, Marcos, ¿hay algún número, hay alguna cantidad que no me coincide con la información que yo tenía? Bueno, pues quiero aclararos algo. Antes que nada, y es que esa información que estáis viendo es, como no, 100% oficial. 100% oficial corroborada por Victorinox, porque Victorinox le he pasado esta foto y me ha corroborado al 100%, que esas son las cantidades que se fabricaron de cada una de ellas. Bueno, Marcos, es que yo he visto, o no, sí, lo has visto. Siempre digo lo mismo, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Sackwiki es la mejor página para todos los coleccionistas de Victorinox. Es una guía enorme con muchísima información y que a mí me ha servido cuando empecé a coleccionar y a día de hoy también la consulto a veces. Pero, como todo en esta vida, tiene errores y tiene bastantes errores Sackwiki. Y uno de esos errores es, por ejemplo, el número de unidades que le ponen en la página web a la del año 2015. Y os ponen 15.000, bueno, pues el número oficial de unidades es, o fue, mejor dicho, de 10.000 unidades fabricadas a esa 2015. De hecho, en la secundaria del 2019 y en la secundaria del 2020 no tienen esa información que yo os estoy dando en primicia aquí. De la del año 2019 secundaria se fabricaron 3.550 unidades y de la del año 2020, la secundaria del 2020, solamente se fabricaron 5.000 unidades. Repito, datos oficiales que yo tengo y que os he hecho esta guía para que todo el mundo lo tengáis y sepáis el orden exacto, como antes os decía, y las unidades de cada una de ellas, las unidades fabricadas. Si analizamos un poquito los números, bueno, pues veremos que en el año 2015 de la colección principal se fabricaron 10.000 y en el año 2020 de la colección principal también se fabricaron 10.000, ¿vale? Muchos, o yo, el primero, he criticado el número de unidades de la Pioneer X, pero es verdad que el primer año empezaron fabricando también 10.000, pero debió de irles muy bien, puesto que en el 2016 fabricaron 15.000, ¿vale? En el 2017 volvieron a fabricar 15.000, en el 2018 volvieron a fabricar 15.000, la cosa no debió de ir muy bien y en el 2019 bajaron a 12.000. Quizás en el 2019 no les fue muy bien también y dijeron, venga, vamos a hacer 10.000 de la edición más bonita del mundo mundial y hicieron 10.000 y pasó lo que pasó. Bueno, hasta ahí. Si analizamos la colección secundaria, pues vemos como en el 2016 empezaron haciendo 5.000, en el 2017 sabéis que no hubo colección, en el 2018, o sea, no hubo edición, en el 2018 subieron un poquito, hicieron 5.665, para luego en el 2019, porque no debió de venderse nada, bajar y hacer 3.550, por lo tanto, la más rara, digámoslo así, sería la secundaria del 2019. Y este año, en el 2020, volvieron otra vez a fabricar 5.000, entre otras cosas supongo que la del 2019 se habrá vendido mejor porque hicieron menos unidades y porque además la repartieron no solo por las tiendas oficiales de Victorino, sino que también abrieron campo y las entregaron, las vendieron a los distribuidores de varios países. Así que, bueno, esta es una guía que creo que os sirva, guía 100% oficial y ahí tendréis, gracias a ella, pues mucho más claro el orden de todas y las cantidades de cada una de ellas. Pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta colección de navajas de navidad de nuestra querida marca Suiza. Una colección muy, muy recomendable que recomiendo a todos los coleccionistas hacer, aunque es verdad que es muy complicado a día de hoy hacerse con esa Make-A-Wish del 2016, pero nunca se sabe cuándo puede sonar la flauta y que aparezca en vuestra vida. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo de dos formas. La primera, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que canjeando el cupón Victorinox obtendréis un 10% de descuento. La segunda opción, si sois del otro lado del charco, deberéis de pasaros por la web de nuestros amigos mexicanos, SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VicSpain obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto de Victorinox. Y nada más, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, sin ninguna duda, es apoyando el vídeo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita para enteraros de cuándo subo vídeo. Felices fiestas a todos, feliz año a todos y nos vemos en el año 2021, que por supuesto, esperemos que sea mucho mejor año que este 2020. Muchas, muchas gracias y feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!